Hola, soy Juan Carlos, redactor de 13bits y este es el primer vídeo de una larga saga audiovisual sobre criptomonedas, la aparente gallina de los huevos de oro del siglo XXI. Y como no podía ser de otra manera para el primer vídeo, os voy a intentar contar qué es exactamente eso del Bitcoin. ¿Es el Bitcoin una forma de dinero? Sí. ¿Es tan sencillo como eso? En absoluto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Que no, que no nos vamos a ningún sitio. La verdad es que todo lo que rodea el Bitcoin y otras criptomonedas es bastante enrevesado, por eso en este primer vídeo nos vamos a conformar con intentar explicar los básicos. En primer lugar, un poco de historia. El Bitcoin se lanzó en 2009, cuando se convirtió en la primera criptomoneda del mundo. En aquel entonces valía solo unos pocos céntimos en lugar de las decenas de miles de euros que vale ahora. De hecho, un visionario gastó 10.000 bitcoins en comprar dos pizzas. En aquella época fue una ganga, pero hoy en día esos 10.000 bitcoins valdrían unos 270 millones de euros. El Bitcoin fue creado por... En realidad nadie lo sabe. La persona o grupo de personas que crearon el Bitcoin en 2008 se escondían bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Es lo único que se sabe. Y sí, como he dicho, el Bitcoin es una forma de dinero. De dinero digital. Se diferencia de los euros, los dólares, los pesos y otras divisas físicas o fiat en que no está regulado por un banco central. En lugar de ello, el Bitcoin está regulado por una red de ordenadores que opera bajo la tecnología blockchain, o cadena de bloques, de la que ya os hablaré en otro vídeo. Blockchain, Satoshi Nakamoto, banco central... ¿Qué es lo que realmente hace valioso al Bitcoin? En realidad lo mismo que hace valioso al oro o los diamantes, la confianza de la gente. Si mañana todo el mundo dijese que el Bitcoin no tiene valor y que es una pérdida de tiempo, en efecto, no lo tendría. Aunque es cierto que si la gente confía en el Bitcoin es por una serie de razones. Estas son las principales. Se puede enviar y recibir de manera global de forma completamente anónima, no se puede falsificar y hay unidades limitadas. Esto hace que más que como una moneda, el Bitcoin se utilice como participaciones en bolsa. Es decir, la gente lo compra, lo mantiene esperando que suba su valor y después lo vende. Esta práctica se conoce como HODL, H-O-D-L, que es una forma mal escrita del verbo to hold, que significa mantener o sostener en inglés. Y hablando de aumento de precios, ha sido el aumento del valor del Bitcoin lo que ha catapultado esta criptomoneda hacia la fama. En 2017, la criptomoneda alcanzó lo que por aquel entonces era su precio máximo, de casi 20.000 dólares, y luego se hundió. Recientemente ha vuelto a alcanzar un máximo histórico, 40.000 dólares, y luego aún no se sabe. Viendo la cantidad de dinero que puede costar un solo Bitcoin, seguro que quieres saltar al carro, por lo que la siguiente pregunta es importante. ¿Cómo se consigue un Bitcoin? Hay dos maneras. La primera es comprándolo en una página de internet especializada llamada Exchange, y la segunda es minándolo, que básicamente es poner un sistema informático a resolver complejos problemas matemáticos. Minar estos bloques requiere muchísima potencia de procesamiento, por lo que necesitas un buen ordenador con una buena tarjeta gráfica, y aún así puede que no sea suficiente. Cada bloque minado o resuelto ofrece una recompensa en forma de Bitcoins. Para minar estos bloques se requiere muchísima potencia de procesamiento, por lo que se necesitan granjas de servidores hasta arriba de tarjetas gráficas. Cada bloque minado ofrece una recompensa en forma de Bitcoin, pero esta recompensa es cada vez menor debido a unos eventos llamados halvings que ocurren cada pocos años. En cada halving, la recompensa obtenida por minar un bloque se divide por dos. Y hasta aquí los puntos más básicos sobre el Bitcoin. Si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las criptomonedas, suscríbete y activa las notificaciones. Y si quieres que hable de alguna criptomoneda o concepto en concreto, pónmelo en los comentarios. ¡Hasta luego!